No creo que lleguemos, mejor abro el paracaídas, directo no llegaste la única problemática es que nos lleguen alguien por atrás Por eso ahorita, luego lo voy a buscar, ¿no? Si caemos bien en el laberinto sin nadie Si nos armamos Si, lleve un cofre, yo voy a caer en la entrada Y vas No, ya llegaste tú, de hecho, a ver, creo que no, entonces caigo yo Ok, va, 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 voy yo Yo me fui al otro lado, ajá De hecho ni es cofre, güey, vale, larga ¿No había cofre? ¿Al centro no había cofre? No, 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 es que en la entrada Ah, ya, no, yo pensé que al centro, al centro sí había un cofre Ya agarré una metra azul, morada que diga Sí, en el centro siempre hay Ay, yo tengo una térmica Ay, güey ¿La quieres? Es moradillita Agárrala tú, agárrala tú, yo también tengo una metra, pero es este Acá hay una Mira, aquí hay un, este ¿Cofre? Ajá, un cofre y ahí abajo había una azul Voy Andas, me la tomo, ¿no? Sí, sí, tómate la toma Sí, sí, tómate la toma ¿Cómo andas de arma? Nada más tengo una morada y una gris Pero la molada no es de gran ayuda Ten este, porque te ves mejor con el sniper que yo, güey, ¿sí? Pues así es Y esa es térmica Acá arriba ya buscaste, ya Y ahí adentro, sí Ok Hay que irnos a buscar más, porque aquí ya no, como que no hay más Y siento que no estamos tan bien Oye, es que no, ni siquiera, siempre nos daban aquí ese cofre, ese así Y ahora nada ¿Has jugado el modo de juego donde todas las armas son doradas? No, amigo A mí una vez el Pepe Lebu me metió Y fue cuando más maté Pues es que son doradas las armas Este, acá hay uno azul, güey, ¿tienes azul? No, está bien Bueno, ¿qué? ¿escudo? Escudo azul, ajá, pero es chiquito Ah, no, tengo uno grande Ah, no, tengo uno grande Este, es más, si quieres que te agarre esos, tío Armas, ¿qué tal estás? Tengo una verde y dos grises Toma, espérate, te doy esta Ah, no, el sniper morado me lo diste tú, ¿no? Sí, llévatelo, llévatelo Toma, 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 toma esta morada Digo, no es la gran cosa, pero... Tengo una verde de esas, ¿te doy la verde? No, 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 así quédate Para que tengas algo de... Tengo esta, tengo esta azul, con esta azul la hago Ah, bueno Baja más, ¿no? la azul que la morada Que la verde Es la verde Sí Vamos a buscar más, porque ahorita Estamos en zona segura Estamos en buen... Sí, estamos en buen lugar Sí, pero hay que buscar más Este, nos vamos hacia la playa Vale, 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 vale Mira, ¿tú es para acá? Ah... Ah... Sí, yo te sigo Sí, nos decías para acá, pero... Mira, aquí hay este, de esos zonguitos Uy, pues ya Ahí está, yo agarro los zonguitos y te dejo el... De este... Grande azul Yo también tengo un azul Pero no es un grande, ¿o sí? Ten Déjame los zonguitos Para que seamos lo más cerca del 100 que se pueda Ya estoy al 100 Vale Encontramos Acá hay más armas Encontramos más armas Acá hay un cofre Acá hay un honguito por donde estoy yo No... ¿Voy? Justo donde estoy Sí, ya lo estoy De hecho hay tres ahí Y acá adelante hay más Sí, aquí ya lo dije Hay varios aquí Ahora está medio completo Hay que buscar armas Acá hay... Agarra estas No sé qué chingo es eso, pero agarra Acá donde estoy No sé... 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 Pero creo que es una meta chida No sé cómo se va con lo que sea O sea la estructura de lobo, ¿no? O lo que sea O lo que sea Pensamos lo mismo Aquí adentro no hay trabajo, hay una trampa No me espantes Escuché tus pasos, dije Estos pasos no son Aquí hay un cofre Está arriba de él ¿La quieres esa? ¿La tienes? Yo también tengo gris Agarra tú, porque me dejiste la morada Ahí tengo una azul Vale Aquí hay una escopeta verde Voy para allá Ah, esa es chida Bueno, nunca hemos estado aquí Exactamente Ok, balas Y pues vamos a seguir buscando Sigamos en zona segura Y ahorita todavía no se encoja Ay, si encoja Ay, chingay ¿Cómo te bajaste tan rápido? Pues agarré la rampita esa ¿A la rampita? Ah, sí Ay, yo como pendejo Nosotros iba a decir Vamos a la casa de allá abajo Pero con cuidado Oye, en putazos del lado derecho Ya por donde estábamos Se ha hecho una explosión, sí Y se escucha explosión de bazooka Oye, o sea que sí Ya está acabando el pedo ahí Estamos a 25, güey No, pues es balas culinas No hay nada, ¿no? No, no se viene un revolver Aquí hay una escopeta de... ¿Cómo se llama? De la que recargas Para la redera Ajá Mira, pero ahí va hacia abajo Ahí demás Bueno, es para no bajar No sé si llevarme esto La jornada No me llevo esto No te vas a caer, güey No, no, no No hay nada ¿A dónde? De derecha e izquierda Yo te sigo Vamos a la izquierda A ver Va Nada más con cuidado Porque siento que por aquí Ya pueden estar Hay unas casas... Si, donde se haga chiquita De todas formas Siento que no nos queda tan lejos Hay unas casas Allá enfrente Pues vamos a ver Casi por lo real Siempre van a buscar ahí Pero no sé ahorita Es que ahora sí quedó muy lejos De esta zona No se ve explorado Hay que tener cuidado No, no se ve explorado No, a ver si hay cofres Sí, ya los vi Mira, hay una morada aquí En las granadas Morado ¿Cómo chingos entraste? Por la puerta Yo tengo la puerta Pero... Tendría que dejar mi... Yo tengo un azul Es que yo tengo... Me llevo el morado Y dejo el azul ¿Qué pone encima con el morado? Es que tendría que dejar entonces Mi escopeta verde Y hazte lo que sientas Que te conviene más No Híjole Es que esta madre No la sé usar, güey No, si no Este, déjala, güey Me la voy a llevar De todas maneras Tengo dos metras Acá hay un arma dorada, güey Ah, sí, ya la vi Es de ráfaga ¿La quieres? No, agárrala tú Tú tienes más tino que yo Ahorita tú tienes más tino que yo Vamos a ver en esta casa de aquí En el arbolito Güey Me pareció verlo extraño Pero no Atento, eh Voy arriba Toda Adentro Nada No vamos a la de acá Sí No, otra escopeta Ahí, ahí Este va la de escopeta Si quieres Sale Y déjate de las mías Porque yo no tengo escopeta No, yo tampoco tengo escopeta No me las des No me las des No me las des No No tengo escopeta La dejé por el lanzagranadas Vale Pero para dónde más vamos Se va a cerrar justo donde estábamos, güey Lo bueno es que ya no les dejamos balas Podríamos quedarnos aquí a cazar a alguien Pero Ah, las casas de ahí Justamente de frente de ti Exactamente Sí, sí, sí No sé, a ver qué Aquí no hay nada Las de arribita Ah, ya me dio miedo, güey Ya nomás quedan 12 Y van a ver Ya vienen para acá Hay cofre Pero no sé dónde Creo que está ahí Ahí está ahí adentro Pero arriba, creo ¿Adentro de la casa? Hay un Ajá, aquí sonó Mira, ven Párate aquí Y aquí se escucha Sí, a ver Pongo el mismo Sí, ahí tiene A ver si está aquí arriba Sí, aquí está Poción azul, pistola No, es que Tengo vendas Y tengo poción Pero es No, si cambio el azul Por esta, mira Ahí te va Sí, llévate mejor la grande Sí, sí, sí Va, va, va Siento que hay que ir Y cerrar Más o menos por donde estábamos Pero no sé si aguantamos un poquito Vámonos Como siempre lo hacemos Por la orillita, ¿no? Por donde veníamos, ¿no? No, no Por acá por la izquierda Ah, ya, ya, ya Darle la vuelta por el otro lado Sí, sí, sí No sé si sea buena idea ¿Tú qué opinas? Pues vamos poco a poquito Yo diría que sería mejor idea Irnos por donde ya veníamos Porque por ahí ya sabemos Que no viene nadie, ¿o sí? Va, va, va Ahí ya sabemos que no hay nadie Es que acuérdate Cuando veníamos Te dije Que se escuchaban explosiones Entonces no sé si ya alguien Este Pero como no dejamos nada Que así ya se puede Pero si ganó el de las explosiones Güey, ese güey Se ve que sí está Sí está rudo Sí está rudo, sí Eso de cuando agarran la puta Agarran la puta bazooka Ya valió borro Ya nada más quedamos ocho Ah Pero con el más Ya vamos a caer en cuarto, Dracón No, güey Dios Como siempre en segundo lugar Como quiera que sea De hecho Esta sí la estoy grabando Ahorita al menos vamos en cuarto Ahorita estamos en cuarto Ahorita se supone que la estoy grabando Y ahorita le doy guardar también ¿Arriba o aquí abajo? Uy, ya venía bien el track Vamos a intentar meternos un poquito Hay un cofre dorado Ya lo vi al fondo ¿El fondo de dónde? Pues ni modo que te dispare ¿Dónde está? No, 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 no Nada, dime hacia qué Norte Este, noroeste 299 Desde aquí lo veo Tú dices y vamos por él Aguanta porque no veo Tenemos que meternos a la zona Ah, sí Vamos a avanzar Aquí entre los árboles Aguanta Aquí derechito entre los árboles Yo así el otro día le Ah, ya quedan cinco ¿Ya escuchaste la explosión? Sí Hay unas casas a la izquierda ¿Nos vemos ahí? Si quieres Váltame acerco a ti Voy para allá No veo a nadie Pues que siempre nos ven Ellos primero Fui en donde Vamos a aguantar vara Espero que no venga para aquí Eso es joder Hijo de decir Nos está acercando más Chijos Nos quedó ahora Si nos quedó lejos Un poquito Pero si aquí nos Espérame Espérame ahí A ver si no hay nada Balas ¿Necesitas balas? Pues tengo No, yo creo que no No, bueno Agarro ya Digo, tengo 81 De 81 de sniper O de la que me diste 96 de la otra Para cinco huellas Que quedan Pues como que sería Muy pendejo de mi parte Déjame ver Si los puedo ver Con la térmica Vale, vale No sé si buscas Un arbolito Para meterte Vale Ok ¿Ya las voy a encontrarse? No Estaba tratando de ubicarme En el mapa Me quedé Es que no había nadie Y es más fácil Que me digas ¿Ya lo vi? Y me da miedo Porque del lado izquierdo Como tú veas Nos acerra bien el Ajá El mapa Nos pueden flanquear Por ahí ¿Cómo ves? Si lo vamos Orillando También está Por acá Ya de arriba No, güey Con las pelas Eramos tres, güey Somos dos Y uno, güey ¿Qué hacemos? ¿Vamos para la zona? Pero por la derecha Mira, así por donde vas Por donde vas Por donde vas No sé Hay que estar atentos, güey Vas a tener que ir con todo Ya estás hablando Es ganable Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está Justo No, güey Está por el Creo que es noroeste 292 Creo que por ahí lo vi Tenemos que irnos Acercando a la zona Ya estás casi cerca Sí, pero hay que Tener cuidado Que no nos vaya Sorprender el Joto Vamos a meternos bien Vamos al árbol De acá Pero no hay que estar tan juntos ¿Sí crees que estemos juntos? No, un poquito separados Ajá, es lo que te voy a decir Para que uno sirva de Cualquiera de los dos Que sirva de El señuelo El señuelo Pero no hay que ¿Lo ves? Está como disparando A la idiota Para ver si está Me voy a abrir A la derecha Si lo ves Me dice Sí, sí, sí Seguramente el güey También está escondido Atrás de unos árboles Porque no ve Ninguna construcción Ah, solo que está En la casilla, güey Que está arriba En la camioneta En Suroeste 202 202 202 No lo veo Justo Enfrente Sí, sí, sí Enfrente de mí Hay una camioneta Ajá Hay una camioneta Ahí destruida Me acerco a él Espérame, no, no Voy yo, voy yo Voy yo Voy yo No, voy yo Porque tú tienes El sniper No, pero Vamos a acercarnos De diferentes ángulos Exactamente Si lo ves Güey, y si es una trampa Y nos cae por atrás Está aquí Aquí la tengo Está aquí Ya le di Pinche arma Una piquera Una piquera Nuestro El güey Aguado 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 Uff 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 Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Déjale Victoria Primera vez ¿Cómo celebramos? Güey, dime ¿Cómo celebramos? Es que ya no podemos Ya estar Estar Bueno, bueno Entonces dejaría Y traía un lanzagranada Si no importa Un saludo Para toda la banda Que dice Que no ganamos Misiles Manda un saludo Para toda la banda Que dice Que no ganamos El Fortnite Un saludo Güey Papus Primer lugar Luego les damos Dos clases De cómo se hace Esto Güey En la estrategia No es necesario Irse a los putazos Directamente Exactamente Acabo de decir Una palabra Correctamente Estrategia Dat Minuten Sontén No es necesario Sudden Estudiar O J En la Medi Desde